Hola que tal, mages y mages, soy J.W.A.Cruat, y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver el trailer completo de Anubis Mars, o Zone of the Ender 2 VR, o como queráis, Zone of the Ender VR. Vamos a hacer este vídeo de reacción, pero antes rápidamente. Lo que se sabe hasta ahora es que el juego completo va a ser jugable en VR. El juego completo. Pero he leído una cosita, que ya no estoy seguro si el juego completo va a ser jugable en VR desde dentro de la cabina del J.W.A.T. Porque puede ser que sea VR, pero como por ejemplo el Red Infinite. Que tú ves ahí a la personita y ves su entorno, que chulo, miras alrededor, que chulo, pues... ¿Entendéis no la diferencia? A mi personalmente me gustaría que fuese el juego completo VR, pero desde la cabina del J.W.A.T. Que siempre van a salir, no, es que los que se marean, es que tal, es que cual, bueno, que te den la opción. Si marea mucho y por eso, no sé, no sé, yo espero que sea el juego completo en VR desde la cabina, como se vio justo al principio del trailer. Porque ya os he comentado, es que he leído algo que ya ponía algo de un modo o de un algo que era VR. Entonces yo ya he dicho, bueno, ya la estamos liando. Bueno, vamos a ver. Aunque no fuese el juego entero desde dentro de la cabina tiene que ser una pasada, sí. Pero no, para nada sería lo mismo. Bueno, vamos a ver el trailer que dura 4 minutos 39 segundos y empezamos... Ya. Esto del J.W.A.T. Esto del J.W.A.T. lo digo para sincronizar. Vamos. Vale, esto es Zone of Dender 2, que en Japón se llamaba Anubis. El 1 ya me lo pasé. Estuve a punto de pasármelo en Play 2 y con la colección HD me pasé el 1, me quedaron 2 o 3 trofeos para el platino. Todo esto que estamos viendo es el inicio del 2, que sí lo llegué a empezar, pero no avance casi nada. Entonces, joder, jugarlo en VR sería una gran manera de jugarlo. Orbital Frame, man. Voy a la Odisea desde una nueva perspectiva. Quiero que sea totalmente, o al menos que tengan la opción, a que sea desde esa nueva perspectiva. Más o menos hasta aquí avance yo en el juego. Esto está siendo un trailer de un Zone of Denders 2 y ya está. No está siendo un trailer ahora mismo de VR. Zone of Denders 2, que es un juegazo al igual que fue el 1. Que el jugablemente era exquisito. Yo es que recuerdo la satisfacción que era manejar al robot, subir, bajar, pelear una pasada. Pero, repito, estamos viendo un trailer de Zone of Denders 2. Nada de VR, quitando lo de revive la Odisea desde una nueva perspectiva, que son en letras. Yo quiero verlo. Zone of Denders 2, que por cierto va a estar en 4K. Aquí estamos. Esta es la perspectiva. Coño. Un puñetero Orbital Frame de ese tamaño. Ya os digo, es que el 2 no me lo he pasado. Orbital Frame son el robot que tú manejas, que parece una especie de fusión entre Evangelion y Metal Gear Rye. Eso es un Orbital Frame. Que no es cualquier tigre o cualquier robot, porque esto no es un Orbital Frame. Y ese en concreto se llama Jyoti. Jyoti requiere una cosa. Un programa para traer la performance completa de Jyoti. Si lo tenemos, ¿puedo derrotar a Anubis? Eso depende. Para que el Jyoti se equipare al Anubis necesita un problema que le saque todo el potencial. Dice, si lo tenemos podríamos derrotar a Anubis. Que sigue muy bonito un trailer de Zone of Denders 2. Si es un jugazo, no te digo no. Pero esperaba ver. Más VR, aquí. Así que a mí es lo que me llama la atención y por lo que me compraría este juego es porque es VR. Porque ya lo tengo en la Play 3. No necesito jugar en 4K. No por nada. Ahí estamos. La verdad es que es un problema en cuanto a VR. El control de las cámaras en los combates va a ser jodido. ¿Veis lo que decía? 4K de resolución. Nuevo sonido, obviamente, envolvente. Messi en Surround. ¿Veis? Features. Play entire game. Bueno, vale. Entire game en VR. Pero es lo que te digo. ¿Desde qué perspectiva? ¿Toda la aventura desde dentro de la cabaña del Jyoti? Eso sí. Y en fin. ¿Son Occidenters? Mira. Aquí pone Son Occidenters en vez de Anubis, como he puesto el trailer en inglés. Pero me mola más llamarlo Anubis. Creo que está mejor Anubis Mars. De Son Occidenters de Second Carners Mars. Y ahí está Anubis. Que si no te recuerdo más significaba Dios de la Muerte o algo así en Egipto. Con una especie de estero de camo. Camo de esplaje óptico. ¿Un poco de puente? No sé. No sé. No sé. Eso sí, Outtrile. No lo hago más. A ver, mal no. Pero. Pero el sol. Yo lo que quiero es el juego completo en UBES. desde la perspectiva de la cabina, lo he dicho 20 veces, pero es que es lo que quiero, si va a ser solo un modo, en plan Gran Turismo Sport, que sí que lo puedes ver en un VR, pero solo unos modos, o unas carreras, o unos coches, o algo así, no me llama tanto, si es el juego entero, no solo en un VR, sino dentro de la cabina, porque repito, puede ser diferente, puede ser como el Red Infinite o el Thamper, que sí que es un VR, pero tienes ahí al personajito, y vale que el mundo es muy grande y a tu alrededor, pero tienes ahí al personajito, vale, en mi opinión, lo grandioso de las Playstation 1 VR, de la tecnología de realidad virtual, es la perspectiva, porque a mí sinceramente no me gusta jugar los juegos en primera persona, en una tele, no se me da bien y no me gusta, y no sé, lo puedo jugar, pero no es lo suyo, es totalmente lo contrario con una Playstation 1 VR, que es que es lo suyo, porque por todo, es que es tu alrededor, es tu proporción, es que sí o sí, un juego de VR, saca muchísimo partido a la misión subjetiva, que tienes buenos ejemplos de que puedes hacer otras cositas, el de Playroom VR, el de rescate a los mini robots, está muy bien, una pasada, de hecho, un juego así, en plan de aventuría, no te voy a decir un Crash Bandicoot, pero algo así está muy chulo, pero yo creo que de verdad se saca oro cuando lo haces en perspectiva subjetiva, es que es otra cosa, es que es otra cosa, es que es que es espectacular jugarlo así con él, es espectacular, por cierto, poco a poco voy subiendo los capítulos, los let's play, el juego ya me lo pasé, espectacular, espectacular, y no, es que es corto y tal, bueno, supongo que largo no es, supongo, pero luego tienes un modo de desafío, tal, y nos vamos del tema zonocinders, valoración al trailer, pues tampoco creo que es muy positiva, que es un juego que me gusta, lo poco que he llegado a jugar al 2 me gusta, el 1 me encantó, el 2 tiraba pinta de ser así, incluso superior, porque sí, pero este trailer es zonocinders 2, y, ah, sí, escucha, que es que también lo puedes jugar en un VR, bien, bien, me parece bien, que todavía a lo mejor tienen que solucionar exactamente cómo lo van a hacer, o la cámara, porque en los combates uno contra uno, que se ha visto en el trailer, en cuanto se mueve un poquito, lo pierdes vista, entonces, vale, tú puedes mirar, pero el Jouty va a mirar contigo, entiendo que eso puede ser algo un poco más complicado de programar, pero bueno, con un fijar objetivo, en principio ya está, ya se puede mover lo que quiera, que en principio el Jouty le va a mirar, porque así era, en zonocinders, ¿sabes? Entonces, si a lo mejor es complicado llevar el combate de uno contra uno, o combates cercanos, aunque hayan 20 enemigos, pero si estás contra uno cercano, se aparta, ¿qué? ¿te vas a quedar ciego? ¿o cómo lo vas a llevar? Yo, a ver, yo le doy un voto de confianza, ¿eh? Porque es que lo que se vio, el trailer ese, el cortito, ¿no? Este, es que empieza, y te ves dentro de la cabina el Jouty, se ven las lucecitas, el diseño de dentro, y yo dije, esto es, yo es que lo vi, y dije, esto es, esto es muy, muy zonocinders, y de hecho, os juro, es que ni me fijé, hay un Jouty dentro de la cabina siempre, que representa, pues, cómo está tu personaje, tal vez, como ayuda visual, para que sepa exactamente lo que estás haciendo, me parece una gran idea, me parece acertado, pero es que ni lo vi, yo simplemente empecé a ver todo eso, y vi cómo se movían las luces, muy yohi y sin cago a todo, y dije, esto es un puto zonocinders en VR, y me cagué la pata abajo, y luego digo, coño, pero sí, y ahí me di cuenta, está el Jouty, es que mira para arriba y es el puto Jouty, y flipé, es sinceramente espectacular, y me gustó muchísimo. Veamos, cómo es el juego final, yo, a ver, yo le tengo, es que me gusta mucho jugar en VR, chicos, es que los que no las hay probado y tal, a lo mejor no lo entendéis, pero es que me mola muchísimo jugar en VR, y van a hacer un año, y no, a mí no me aburren, la gente se pensaba que iba a ser como el Kinect, como el Remote, como el Move de la Play, pues no sé, tíos, pero yo llevo un año, no me aburro, así que con eso dejamos un poquito de impresiones al trailer, video reacción al trailer, que repito, no ha sido grandiosa, ha sido, pues, un trailer. Y lo dejamos aquí, like, comentar, favorito, suscripción, totalmente gratuito al canal, disculpadme por el sonido, yo sé que esta grabación no es el mejor sonido, pero bueno, es lo que hay, cuando sea millonario me pillaré un gran equipo de grabación, de audio, de vídeo y todo eso, pero como no lo soy, con esto vamos tirando poquito a poquito. Y va comentándolo ya, ¿verdad? Like, comentar, favorito, suscripción totalmente gratuita al canal, estoy en un montón de redes sociales, siempre con el nombre J.O. Agrobatel, y nada, yo espero veros en el próximo vídeo, majestuados, y con Dios.